Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos y continuamos en esta segunda y última parte de cómo crear una galería de videos en nuestro sitio Drupal. Este es el segundo video. En el primero habíamos instalado los módulos necesarios, habíamos creado el campo con CCKate y lo que habíamos logrado era insertar un video en un nodo. Lo único que he hecho a posterior es insertar tres videos más, o sea que tengo un total de cuatro videos. Esto es simplemente para que la galería quede un poco más presentable. Por lo tanto, lo único que he hecho es agregar esos videos. Lo que vamos a hacer ahora es crear el modo de vista, ya que de momento lo que hemos hecho simplemente lo podíamos hacer embebiendo el código de YouTube, por ejemplo, sin necesidad de los módulos adicionales. Ahora, este sería nuestro objetivo, que quedará con esta presentación. Por lo tanto, vamos a administrar. En construcción del sitio, clic en Views y solamente tengo los que vienen con la instalación del módulo. Por lo tanto, clic en Add, que sería agregar. Vamos a ponerle un nombre. Recuerda que es el nombre de la máquina. La inscripción no es obligatoria. Y en tipo de vista nodo, la opción que ya viene es la correcta. Clic en Next. Ahora vamos a configurar los filtros. Recuerda que estoy en la opción de Default. Clic en el símbolo de Más para agregar. Voy a filtrar el contenido por Nodo. Y voy a seleccionar Publicado y Nodo Tipo. Clic en Agregar. Publicado le pongo que sí, ya que de esto me aseguro que solamente se muestran los videos que están publicados, no los que estoy trabajando. Clic en Actualizar. Y aquí selecciono Galería de Video. Esto ya está explicado por el Maestro Jesús. Aquí me pone en Operador, es 1D. Y selecciono el tipo de nodo, Galería de Video, que fue el que creamos. Clic en Actualizar. Ahora vamos a agregar un Display. La opción por defecto es Página, que es la correcta. Vamos a modificar la ruta. Esta sería la URL hacia tus videos. Clic en Actualizar. Y desde aquí ya podemos configurar la entrada del menú. Yo le voy a poner Entrada Normal. Título Videos. Este sería el nombre del link. Descripción, nada. Y en menú, enlaces primarios, esto queda a gusto tuyo. Clic en Actualizar. Ahora en Style, en estilo, vamos a hacer clic en Unformatted. Y seleccionar Grid. Clic en Update. Número de Columnas. Esto depende de tu tema y del tamaño que has elegido para los videos. Yo para este caso lo voy a dejar en la opción de Dos Columnas. Todo lo demás lo dejo como está. Clic en Update. Y ahora, por último, configuramos los campos en Fields. Clic en el símbolo de más, de Agregar. Voy a filtrar por Contenido. Y voy a seleccionar Contenido, Video-URL, entre paréntesis, Fill-Video-URL, que es el campo que habíamos creado con CCKate. El primero a ti no te aparece, esto me sale porque tengo otro módulo. Una vez seleccionado eso, clic en Agregar. En Etiqueta voy a seleccionar Ninguna. Y en Formato voy a elegir Preview Video, que es el parámetro que habíamos configurado en el video 1, que era un 60% aproximadamente del tamaño final. Clic en Update. Ahí ya tengo una lista previa de lo que estamos haciendo. Y voy a agregar un campo nuevo. Voy a filtrar por Nodo. Y voy a elegir Nodo Título. Clic en Agregar. Voy a remover la etiqueta. Y lo que voy a hacer es seleccionar Linked this field to its node. O sea, linkear este campo a un nodo. Clic en Actualizar. Y ahora lo que tengo con este último campo que he agregado es exactamente esto de aquí. Desde aquí se me reproduce el video y si lo quiero ver en un tamaño mayor y, por ejemplo, dejar un comentario, cliqueo aquí. Si no, solamente veríamos la miniatura y no podríamos acceder a una vista previa más importante. Clic en Guardar. Y ya me figura aquí, como es un link primario, me aparece en esta parte, por este tema que tengo. Y ya puedo ver mis videos presentados de esta forma. Si hago clic en el video, se reproduce, como ahí puedes ver. Y si hago clic en la palabra, que sería el título del video, ya accedo a una vista más grande. Y como había deshabilitado los comentarios, no tengo la opción de dejarlos. Bueno, esto ha sido todo. Y espero que les sea de utilidad y lo puedan implementar en sus sitios. Nada más, que pasen bien.